bienvenidos y se divertirán chan 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 I can believe se salió del control de tabay único intro que hay aquí oficial declarado ya no se va a cambiar nunca más sin creatividad porque no alimentamos nosotros no alimentamos nosotros sin creatividad no podemos estar como Starling todos los días con una complicación que hay veces que no un pedazo de arroz un pedazo de arroz pegado por eso duró tanto la pausa no porque si un moco fue el cerebro que se te salió no porque yo no tengo ese grip tú me tengo tu pío no ahora además de mí no muchachos a mí me cabe un meteorito recordarte de que puedes formar parte de nosotros y que en este momento estamos todos dentro de ti porque tú eres parte de nosotros también tú también estás dentro de esos de esos que están ahí sentados así que nosotros estamos dentro de ti también así que dale like aquí estamos aquí estamos hay que me libre no lo puedo creer señor ustedes saben que hay vaina que aquí en este país nosotros damos el gusto de decir siempre estamos aqueociando este país no sirve que el que me quiero ir de este país que para nueva york no 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 aquí tenemos cosas que nueva york no hay aquí tenemos cosas que no hay cuáles son esas de margen tenemos montesinos es verdad es verdad montesinos no yo no hay dios mío de lo que te estás perdiendo montesino espérate montesino espérate aclara el tipo que está buceando pero porque de noche porque de noche el de grito si el de grito se oye más se oye montesinos gritando no sabía ese dato yo sé que ya sé que es montesinos pero no sabía ese dato yo conocía de manresa yo conocía del maleconcito al frente del destacamento pero no dije así de que al frente del destacamento ese es el sitio pero los gritos no tienen siquiera nosotros tenemos tenemos cosas que ellos no tienen tenemos 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 también lo mejor tenemos lambones lambón esa palabra en inglés existe en inglés ellos ya están viendo las propiedades que tenemos la cosa que tenemos y no quieren invadir aquí tenemos la olimpia vidrio que antes de tú decirle que no tú tienes que convencerlo de que no te quita la fuñiga gomita oye no hermano no hermano mire este carro alquilado y ahí se va esa función este carro alquilado y tú dices yo no tengo cuarto es barato o sea pues barato que sea te acabo de decir que no tengo cuarto yo te dije que tengo poco dinero y te dije que no tengo no hay manera en el mundo para que el cemento también es ahora el deseo de este medio si hay que ser menos que a tranquilo la forma de quitarlo de la calle ya lo limpio a vidrio esa dar un poco de cemento de una ración de cemento todos los días tú sabes lo que tenemos nosotros que no en eeuu el que un fula la gente se sienta dentro del río y en la tarde salen los submarinos todos me lo han contado de fula mira tú tienes que sentarte lo más arriba posible porque tiene bajando y lo mío sobre todo no solo hay veces que tú vas y se está lavando la cabeza ella no ha ido yo iba a fula y fula yo me doy a dudo no está chulo que yo no sé de mí hay veces que tú dices pero acá aquí se te lavando la cabeza eso es champú y dices no, eso no es champú esa espumita blanca no es champú ey, el tag majal un cangrejo embarazado un cangrejo con la cara tuya en Nueva York no hay río claro, ¿cómo que no hay río? pero balneario balneario claro que hay balneario en Nueva York hay balneario ¿cuáles son? yo no sé si hay algunos pero de que hay río balneario hay balneario hay claro que hay en Nueva York yo nada más conozco Nueva York en Nueva York y en Mississippi claro, yo tengo familia que andaban para el río y suben fotos pero ahí tenemos en Nueva York claro mi hermano que sale Jason en la película en Nueva York pero cuidado si es una laguna en Nueva York no, pero también podemos podemos seguir podemos seguir no es que está ahí mismo en el centro de Nueva York en el río es como es como Juan Dolio tú no puedes tú no puedes ir hasta Guivia y arranca para allá cosa que tenemos nosotros que los americanos no tienen ratones chiquitos eh, sí allá no es el maestro de mi gañuelo allá no es tan grandes el maestro de su familia sometiendo gatos tú me bebes a mí así que búsqueme en mi cuarto y los gatos chipiados ¿sabes qué? yo tengo una hermana que reside en Estados Unidos y ella dice cuando yo veo un restaurante de chino yo pido algo que tenga ala de pollo me dice claro porque los ratones no tienen ara tienen que darme pollo obligado parece que son de Chernobyl esos ratones oye porque mira son unos pencos son unos pencos cosas que tenemos nosotros que los americanos no tienen helado en fundita helado en fundita de batata con leche de batata con leche ellos ni saben lo que es batata ellos ni saben lo que es ellos no saben que la batata se come en helado no, y que la batata está bajo las rodillas también ellos no saben en inglés no hay batatation ahí abajo no hay batatation la batata todavía un pelotero con un skin en la batata nunca siempre una lesión en el cuadrice un hamstring un hamstring pero fino si me bautiza la cerveza es una palabra de banca hay palabras que van y arrastran no es una banca de pelota tú lo veas en el picheo porque tú estás en la banca y tú aprendes por la de vaina vaina que tenemos y no te den en Nueva York la chancleta samurai yo no que tú no un americano no, la samurai a menos que la hayan exportado desde aquí no, ni los samurai la tienen no hay importado y también hay una chancletica que son de doña que tienen como la parte de abajo blanca con mucho hoyito la pisañeca y arriba son de colores que cuando tú pisas el agua respira y te dice moja los pies oye me que lo que es eso y saber hacer arepa te certifica como vieja oye si usted tiene eso ya esa chancleta con unos rolos esa chancleta cuando mi abuela me la pegaba yo me revisaba después a ver si estaba no, porque te deja la marca de donde la fabricaron todos los ojos tú jugabas en el brazo esa chancleta el día antes y explicaban esa desgracia guay explicaban vainas que tenemos nosotros que los gringos no tienen tenemos carrera clandestina y le llevamos una paella por lo menos por lo menos lo intentamos ellos tienen pero no son tan emocionantes de que rápido y furió no son emocionantes porque ellos tienen ese planche en el motor tú nunca has visto un americano planchado no, no, no existe ellos andan en Harley incluso, exacto esas motocicletas son ilegales o sea, no tienen su papel no están registradas las que estaban allá sí, yo sé oye, me mira esas carreras que hacían en la 6 de noviembre había, mira yo aportaba a Canatica hasta que lo mataron ¿qué hacían? ya apostaba a Canatica era un piloto ajá, yo iba Verstappen del gol lo decía alambre porque me trae como los caballos ah, cuando lo conocí lo mataron porque su última carrera fue con la policía mejor corren a la Canatica hay quien fuera el motor tú tenías que quitar de todo yo no me gustan dos manos si ellos pudieran ellos se mocharan el cuerpo y no me gustan dos manos su última carrera fue con la policía el rey P de Canatica quedó como una sola postilla y luego se cayó Canatica todos los días se fue desintegrando y apuesto que falleció quizás no fue corriendo porque eso pasa mucho no, no fue corriendo y se lo llevan un motor pero no llegaron para ¿por qué era el que manejaba duro? ¿por qué te iba a ir manejando? ¿tú sabes que no tienen allá? yo me imagino que no tienen eso que tenemos nosotros aquí courier porque no courier porque era ella que tú mandaba para acá ahí era el courier pero no funciona como el de aquí no porque yo te hice mando a la tal dirección es porque te lo mandan ahí y el courier ahí y que le tirame en el que lo tira para acá pero ya hay que un courier y que en el bros de que se pese pero no creo que no tiene allá carrito de concho no ellos tienen que recorrer y que la ruta 101 no hay ruta no tiene que eso lo más parecido es Uber que tú que tú puedes pedir uno que se puede montar que sea colectivo que sea colectivo que sea colectivo que tú eres Miguel de los que me inspiró a mí cuando yo empecé en el humor Miguel me dio muchos consejos y yo comencé al no me hiciste a casa me hubiera llegado lejos él hizo lo contrario y cuando llegué al córmed y la primera vez yo recuerdo que entré por el lavado y no de haber la bolera que había un motorcito yo tenía un motor y me dice el tigre que cuida hay un viejito y dice wow usted está empezando en esto le digo si estoy empezando gracias a Dios me dice póngale que hay un moreno mire más feo que el diablo oye y ahora está que está muy hermoso se ve oye te mintieron te mintieron no ha ido bien porque tú te veas y todavía desmaile no todavía no tú sabes que yo creo que no tienen allá los gringos que tenemos aquí nosotros competencia descarada de que mcdoña tú vas y ves la m la m igualita mcdoña tú ves la m igualita pero con un rabito y tú dices ¿qué venden ahí? no venden unos sándwich buenísimos es mcdoña el hard rock el hard rock no es hard rock yo creo que allá no son tan descarados no 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 los chinos los chinos lo hacen mi tía compró un televisor en la duarte y cuando llegó a la casa lo conectó prendió y apagó cuando le digo pero su buena marca dice que marca es sony cuando yo veo ahí dice funny eso la mamá cogía el programa de comedia la mamá cogía el chiste el funny guaguita platanera no hay nadie vendiendo vibra eso creo que son muy desabridos todos lo ponen ilegal dice que todo hay que estar jodiendo oye porque tú sabes que tú necesitas un permiso todo menos porque entonces cada vez hay uno vendiendo hay uno vendiendo a mí lo que me quilla de la guaguita anunciadora que cuando tú estás la llamada más seria que tú tienes es la más seria no falla mira eso no falla y con la euforia que ellos pasan por tu casa ay china ay china ay 5 y el que pasa por mi casa y dice y porque son tan baratos porque son de la finca de mi papá a 5 hay uno que son super gracioso ahora vecina salga con los platos son robados son robados y yo como que son robados eso quiere decir que lo va a decir que es más barato parecen potelullos del diablo el tipo de la guaguita va a ser enemigo de su papá porque el papá no quería que lo vendiera barato para que sepa y el de lo vendo barato escondido de mi papá está bien cuando tú llegues sin plata el que pasa por mi casa me dice no ponga la yuca al sol porque ya con eso tiene yo la semana los vendedores tienen una labia durísima 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 cosas que tenemos nosotros que no tienen en Nueva York tenemos un bosque piano y manolai un bosque piano en Nueva York no hay un bosque piano y un manolai no no pero ellos tienen un Wisin y Yandel que se juntan cada vez que la compra va bajando oye cuando el arroz se está acabando Yandel le tira a Wisin wey hay que hacer algo hay que hacer la compra hay que sobrevivir hay que hacer la compra vamos a esto pero verdad porque ya la gente tiene los artistas tienen manager de verdad aquí yo no sé de manolai pero aquí pasa que el manager quiere ser martita que el artista así de aquí atención randy como el de los piquilados en el medio el de los piquilados el de los piquilados yo conozco a Hansel y no conozco a los piquilados tenemos tenemos la amiga que le dicen la comida típica en Nueva York no hay una amiga así como la comida típica porque siempre tiene el rabo encendido soy yo ahí te la dicen el cucullo porque tiene el fundillo prendido tú sabes que nos tiene en Nueva York que tenemos nosotros lo tenemos pero lo tenemos allá un gado de balonceto con un solo brazo un ejemplo de superación claro que más tenemos señores pero allá no hay gente que juega ni gomita ni tira piedra nada de esa vaina entra secuela hay dios y halloween baila de halloween y ha buscado dulce cuando baila pero eso se hace aquí también no aquí que eso que son la viendo mi amor que tus hijos sean febrero no significa que hay que se le ha dejado no 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 mi hijo puedo dar testimonio donde nosotros vimos se hace halloween y vamos a hacer por casa lo primero cuando está acercando la fecha de halloween que el patrón de la iglesia predica que eso es del diablo empezando por nosotros que somos evangélicos nos encanta esa costumbre yo no la apoyo yo nada más por miguel estoy apoyando el viernes negro y ya el viernes negro una costumbre la vez tú sabes por qué en eeuu está en la mejor escuela porque porque ellos se matan estudiando literal 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 muy bueno muy bueno que barbaridad que barbaridad tú sabes lo que ellos no tienen que nosotros sí prueba de embarazo casera tú no con ninguna de esas mujeres gringas haciendo prueba de embarazo con agua de jabón la del jabón de cuava que tú orina encima de un jabón de cuava y si se craquea entonces tú te apreñas son pruebas que son caseras hay una también muy efectiva espera seis meses ni tiene la botella tampoco ni la botella para limpiar limpiar y para parís las mujeres que no pueden quedar embarazadas exacto para limpiar el camino tú sabes cómo hacen la prueba de embarazo en África tú sabes ¿verdad? le ponen un pan y se saca la mano el niño no le entran un salami si se la ha mordido da positividad así que hacen allá tú sabes cómo es que allá abortan en África ¿cómo? tú sabes cómo es hay un tratamiento que es para eso ¿cómo es? que mira cómo es tú agarras un refresco y una galletita chequeate y lo entras y llega para acá tú vienes para y sale vacío porque el niño se lo come entonces ok tú hagas un tratamiento de tres días segundo día refresco y galletita y se lo pone tercer día tú la imagínate la galletita y cuando él salga preguntándome el refresco con la botella y el refresco 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 ay Dios mío open mic open mic preguntarle al público qué vaina tenemos aquí que nos tienen en Nueva York ¿cómo están ustedes muchachones? estamos bien tranquilos saludo y un beso a Bella Lluvia de parte de Robert Capiscua gracias mi amor saludo a yo está bien no te preocupes mira tú sabes tú sabes que me pasó algo a una tía mía como le pasó a la tía de Lluvia ¿cómo? que compró un Playstation 5 de que más barato y cuando lo prendió decía Poli Station el Playstation de los militares el Poli Station el Poli Station que Mario hay Poli Amor hay Poli Station que Mario hace la bolita como Sony sí en el Poli Station Mario va rodando Mario no sale y Sony que coge la bañita la hoja y en contra con puñalada esta no tira tiro para Llu Negro open mic open mic cosa que tenemos nosotros adelante oye esto oye esto allá los homeless son muy decentes ellos te dicen necesito 5 dólares para fumar lo de aquí lo de aquí te dicen mi patrón tengo 3 días que no cuesta los de aquí no comen los de aquí nunca comen y tú no le hagan ni un día y la diferencia de allá es que allá se llaman homeless aquí le decimos piperos aquí ellos no aplican para eso déjanos en los comentarios esas tú sabes que no tienen ellos que lo que tenemos nosotros un programa como este un programa que hey te es dominicana y se llama open mic allá el programa uno que se llama el micrófono abierto a ver si es verdad que se llama el micrófono abierto Gracias por ver el video.